¡Gracias a mis amigos de... ¡Guanucro! ¡Ajá! ¡La gente de Gohanás! ¡Vamos a bailar y ahora, Montero! ¡Ya lo celebremos contigo! ¡Vamos a bailear! ¡Vamos a sacar su perjito de vida, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Chau a las viejas, a tu mar! ¡Los que siguen ingresando! ¡Buenas noches! ¡Alegría, señores! ¡En esas fiestas, a lasas de aniversario! ¡Cielmo en la pieza! ¡Fíjate, Montero! ¡Los amigos de tu mar! ¡Eso! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento, Chau! ¡Cómo suena! ¡Saguirá rila, Mardo! ¡Ey! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Voy la mano arriba! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La mano hacia arriba! ¡La gente más alegre! ¡La mano hacia arriba! ¡La gente más alegre! ¡Ya no va a ser tu mar! ¡Ya no va a ser tu mar! ¡Yo tengo salvaciones! ¡Vanido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sagude! 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 ¡En el cruz! ¡In el cruz! ¡Así! ¡Una maldecina! ¡Una maldecina! ¡Viva! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Una maldecina! ¡Una maldecina! ¡Una maldecina! ¡Una maldecina! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Ay, no, no! ¡Gosano! ¡Así! ¡La gente que sigue llegando! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Tumán! ¡Digo, Sandro Rivera! ¡José, Juan, la gente! ¡Aquí! ¡Tico, Sandro! ¡Tico, Sandro Rivera! ¡Así! ¡Ven! ¡Recuerrido al menú! ¡Ese pa' que hay más de vida! ¡Joder! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude otra vez! ¡Sacude! 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 ¡Sacude otra vez! ¡Sacude! 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 ¡Sacude otra vez! ¡Sacude! ¡Sacude otra vez! 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 ¡Sacude Venazos ¡Aí! ¡Gredo suena tu mano! ¡Gózalo! Comenzamos ¡Conocés a la nariz! ¡Chiglayo! ¡Curritos! ¡Soltero! ¿Dónde están los solteros? ¡Que te los veo! ¿Los solteros, los solteros? ¡Las manos arriba, solteros arriba! ¡Solterito, solterito! ¡Vamos, vamos! ¡Las manos arriba, todos los solteros! ¡Las manos arriba, levantan tus manos! ¡Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba! Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba Chérezal, hermano, Nicoleto Rivera Bueno, 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 seguro de la vez Salud, María Azul Eso ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Eso! Que la vida es en el... Goza! Libatón Laboratorio field Laboratorio de Lopez ¡Oh! ...Anda Lopez, nieta ¡Uy Dios! Bueno, bueno, bueno ¡Uno, beso! ¡Uno, beso! ¡Uno, beso! ¡Uno, beso! Y Juan de Cinta, Juan de Cinta, Juan de Cinta, Juan de Cinta, Juan de Cinta... Juan de Cinta, 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 Juan de Cinta ¡Sí! ¡Bébenos pa' aquí! ¡Bébenos pa' allá! Muévelos pa' aquí, muévelos pa' allá El hombre de la luz es feliz, Chocolo ¡Somos en la selva! ¡Vamos a la selva! ¡Los machos, los guiros, los mamás de la mano! ¡Fuardo Pizarra! ¡Digo María! ¡Solo 10! ¡Hey! 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 ¡Qué rico calor! ¡Se me frían las chenaritas! ¡Eso se acabó! ¡Hey! ¡Te lo viste, qué lindo! ¡Cómo lo goza tu mano, guía! ¡Cuando público llamo a la guía, que se arranca y empieza! ¡La gente está realmente guía estigada! ¡Qué bueno! ¡Sí me gusta!